Nos encontramos aquí en Tenabo, Santa Rosa, y venimos a hacer entrega de otra despensa a la señora, que esperemos que le sirva de mucho. Y por favor, nuestro compañero Benji se la va a entregar. De parte de todos los tribunales, de corazón, de todos nosotros, y queremos que le sirva de mucho. Gracias a ustedes.